La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Humillada, La Humillada Serviz levantó La Humillada Serviz levantó Serviz levantó Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!